La verdad que no, la verdad que fue hacer lo que nos pasó, que es tener que cerrar el comercio, nuestro lugar de trabajo, porque la situación ya no, es insostenible con el tema de los aumentos, los impuestos, el alquiler, bajaron muchísimo las ventas, y más en un rubro como este que es comida, el pan, el pan que supongo es lo esencial en cualquier casa. O sea, es imposible seguir, es imposible seguir. Es imposible seguir, sí, sí. De hecho la gente antes venía y te compraba sin preguntar los precios, compraba un kilo de pan, una docena de facturas, y ahora te llevan dos pancitos, tres facturas, dos bizcochitos, o sea, y hay días que no se vende. Hace dos domingos atrás tiré todo, toda la mercadería, pan, facturas, todo lo que se vende, digamos. O sea, es distinto a otros rubros, que si no lo vendés en el día, no importa, lo vendés mañana, lo vendés pasado, pero lo que es el tema de comida es pérdida, es pérdida y ya hace bastante que venimos remando, no queríamos llegar a esto, pero llegó el punto que es insostenible y bueno, tuvimos que poner Cerramos. Bien, planteada la situación de íbamos al Cerramos y esta dirá que obviamente llamó la atención. ¿Cómo se les ocurrió? Llamó la atención, sé que se viralizó muchísimo, no era la intención, porque, o sea, lo hicimos por una cuestión de que nos pareció que ese era el motivo. Este gobierno, a mí, por lo menos, me está llevando a la ruina. Yo hoy termino endeudada, que nunca me había pasado, porque yo siempre tuve trabajo, nunca tiré manteca para el techo, pero sí podía pagar mis impuestos, mantener mi casa, y bueno, hoy por hoy es imposible todo. Una situación que es así insostenible, sin duda. Insostenible, que ya hay muchos lugares y comercios en nuestra ciudad, por ejemplo, que se han cerrado y que nadie sabe, porque son almacenes, negocios de barrio, y los alquileres, eso es lo que te mata, la luz, la luz que es insostenible, no se puede pagar los valores que se están pagando, porque más allá de todo aumento que hubo, es imposible, cualquier casa con un sueldo, no podés. Hoy por hoy tenés que tener dos sueldos, y hoy por hoy te conviene ser empleado. Lamentablemente, yo conmigo era con 43 años, para la sociedad, yo soy vieja, entonces yo no consigo trabajo, entonces a mí no me queda otra que poder trabajar de lo que a mí me gusta, que es cocinar. ¿Y ahora el futuro? El futuro por ahora es llevar esto a mi casa, y trabajar desde mi casa, trabajar por Face, y otra no me queda, y espero que me dejen trabajar, porque de hecho yo había tenido una casa de comida, tuve que cerrar el Face, porque te lo denuncia vía spam, entonces por eso el Face de acá también tuvimos que cambiarle el nombre, y si bien el negocio se llama Jesús un ángel, ahora está como Elisa Robledo.